Desde el móvil de Exteriores, a quien ya le estamos dando la bienvenida, los buenos días. Lore, te vemos, te escuchamos. Hola, buenos días, Humberto, buenos días, Danilo. Estamos en el Corredor Garzón, un día cubierto, pero que a poquito va queriendo abrir y realmente no está muy fría la mañana, además la niebla ya se está disipando. Como les decía, nos vinimos hasta Colón, al Corredor Garzón. ¿Por qué? Bueno, esta obra ya está cumpliendo cuatro años, pero continúa con algunas dificultades. Son seis kilómetros del Corredor Garzón. El principal problema, según los estudios que viene realizando la Intendencia de Montevideo, tiene que ver con los semáforos. No es la saturación de gente, no es la cantidad de ómnibus, sino la coordinación y la disposición de los semáforos. Los ómnibus en promedio circulan por acá a 20 kilómetros por hora los días domingos, cuando hay menos tránsito, se logra hasta 22 kilómetros por hora. Estamos hablando, por supuesto, en promedio. Y este promedio es bajo. ¿Por qué? Porque casi el 42% del tiempo que demora un ómnibus en circular por el corredor es de espera entre los semáforos y las paradas. Casi el 42% es de espera. Los autos, además que circulan por el Corredor Garzón, también demoran lo mismo en circular que en lo que esperan en los semáforos. O sea que un 50% del tiempo de los vehículos particulares se va en esperas de semáforos. Estamos en frente, en el Corredor Garzón, pero frente a la Plaza Videla, corazón de Garzón, que es uno de los puntos donde se acumula más cantidad de gente. Estos problemas que les venía mencionando están siendo tenidos en cuenta por las autoridades para plantear algunos cambios y mejorar la circulación. Uno de ellos es el cambio de semáforos. Levantar algunos semáforos, cambiar la circulación, habilitar, doblar en algunos puntos, en otros no. Uno de los puntos más complicados a nivel de semáforo es en el cruce con la avenida Millán. También va a haber cambios en la circulación de ómnibus. Hay algunos ómnibus que entran al Corredor Garzón por pocas cuadras y la intención de las autoridades municipales es sacar estas líneas. Es decir, que no circulen por dentro del corredor porque generan demoras innecesarias. Estas líneas son la 2, la 148, la 174 y la 329 que probablemente vayan a salir fuera del Corredor Garzón. Pero bueno, lo más importante es la opinión de los usuarios, ¿verdad? Que son quienes día a día, bueno, utilizan los servicios del Corredor Garzón. Así que vamos a conocer la opinión de algunas de las personas que están esperando el ómnibus por acá, probablemente para ir a trabajar. Hola, buenos días. Una pregunta. El Corredor Garzón está cumpliendo 4 años. ¿Cuál es tu opinión del funcionamiento? No sé, hace poco yo me vengo a tomar el ómnibus acá. ¿Pero te parece bien? ¿Demorás? Sí, hay muchos accidentes, pero está... ¿Muchos accidentes? ¿Con vehículos y personas? Sí, vehículos, personas, la gente que se choca, se queja de eso. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarle a otras personas. Algunos ya me ven y van corriendo. Les da un poco de vergüenza. Vamos a conocer la opinión de los vecinos. Buen día. Una preguntita. Ay, no. Bueno, te he hablado, Tim. ¿Cómo pensás que está funcionando el Corredor Garzón? Horrible. Horrible. ¿Por qué? No, muchos accidentes. ¿Muchos accidentes? Sí. Capaz que puede ser también la imprudencia de la gente al cruzar la calle. Porque muchas veces se cruza con la luz. ¿Gente y ómnibus, gente y autos? Según. ¿Y en cuanto a los tiempos? Ah, no. A veces demora mucho porque dice que... O sea, te dice el ómnibus que pasa a las 8 y media y demora de 40, 45 horas en la parada y no viene el hombre. ¿No crees que mejoró la circulación por acá con el Corredor? No. Para nada. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a preguntarle la opinión al señor. Buen día. El Corredor ya está cumpliendo 4 años y queremos conocer la opinión de los vecinos que usan este Corredor. ¿Qué piensa del mismo? Yo para mí está bien. Está bien. Sí, ¿eh? ¿Mejoró la circulación? Ha mejorado, sí. Ha mejorado. ¿Demora menos tiempo en tomarse el ómnibus? Los ómnibus andan como siempre. No andan ni para atrás ni para adelante. Demoran como siempre. Pero después está todo bien. ¿En qué mejoró entonces? En su opinión. Y... Para mí mejoró. Me parece que andan más rápido, me parece. Andan más rápido. Sí, me parece que andan más rápido por acá. Por el Corredor, ¿eh? Si pudiera hacer algún cambio... Do... Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro. Lo mejoro. Estoy seguro. Gracias.